el día de hoy con la verdad que está de regreso al evento de raid de dispo el mismo estará disponible desde ya hasta el próximo 26 de octubre para acceder al evento debemos ir a la isla azul que está flotando en el cielo todas las competencias del evento estará en la descripción del vídeo recuerden que para obtenerlas todas tenemos el mínimo 50 mil daño a dispo antes de irme te recuerdo que todos los viernes a partir de las 7 de la noche a través de mi canal de pitch el día de hoy estaremos cuando dragon ball de breakers y también te invito a unirte al disco oficial del canal el link en la descripción del vídeo ahí hay una comunidad bien chida con la cual puedes jugar cualquier juego de dragon ball ver momazos y participar en actividades para salir en futuros vídeos así como enterarte de los próximos directos como los de la próxima semana sin más espero este vídeo les he informado yo soy roscolli y nos vemos a la próxima